Y aunque sea un intento mío Segundo tiempo de Dale Fortín Radio en nuestro programa número 80 en este lunes 18 de abril lo que esperamos cada fin de semana es ir a la cancha es que llegue el fin de para para ir a alentar al fortinero y máxime después de que ya van a ser 3 años que no nos dejan ir de visitante, o sea que esto de ir cada 15 días, estar ahí gritando, es lo que nos obnubila. Bueno, nos tocó dos partidos de local, ya el viernes a las 9 y pico de la noche ya tenemos el otro compromiso contra argentinos y de local, de local es nuestro gran karma, es lo que nos cuesta, uno piensa que antes venían a Naval Fitani y para llevarse un punto nos tenían que matar, y ahora vamos vamos a ver qué pasa veremos si vuelven los lesionados veremos cómo van a formar la estructura, el cuerpo técnico pero el viernes tenemos un rival diezmado que se está jugando ahora, el descenso que ya le ganamos este campeonato en su cancha 3 a 0 y en que no hay margen para el error va, nunca lo hay, pero este partido menos es el famoso partido el de 6 puntos y aparte tenés que salir a comerlo a comerlo, a pasarlo por arriba rival directo aparte lo que quieras, por eso tenés que salir a pasar por arriba tiene una actualidad horrible ellos, nosotros nosotros tenemos que hacer lo nuestro por lo pronto tenemos que ir a la cancha alentar, no importa si hace frío, si hay lluvia acá hay que estar más comprometidos que nunca y no faltar porque después putear por las redes es fácil nos quejamos todos pero hay que estar ahí en vivo y en directo alentando ¿qué esperamos para el viernes? qué pregunta, ¿no? y no sé si tenemos una respuesta por eso estoy muy bien Argentinos es, junto con Rafaela los dos peores equipos del campeonato los puntos dicen eso y creo que Argentinos es el peor plantel el peor plantel que aparte va a llegar diezmado por un par de expulsiones que hace el haya que es encima uno de los delanteros que tiene recordar eso, el atenuante de lo que vos decís, Dani no le ganó nadie a Argentinos pero viene, viene con dos jugadores menos le echaron a dos de empatar milagrosamente con Racing sí, lo que pasa es que vos me preguntás eso y más allá de la irregularidad y más allá de haber ganado algunos partidos que en la previa eran impensados como con Belgrano y con Central de visitante si vos me preguntás ¿qué puedo esperar de Vélez? yo no sé es una no, no, no sé vos me preguntás ¿Vélez le va a ganar a Argentinos? yo no te puedo decir que sí por lo tanto esto es fútbol y Vélez aún con aquellos equipos de Gareca uno intuía que sí pero es fútbol en definitiva vos sabés que puede pasar cualquier cosa ahora si yo tengo los pies sobre la tierra después de lo que vi ayer yo sinceramente no lo sé por lo pronto sabemos si puede volver Pavone o por lo menos lo probaron ya te cambia algo ahí sí, sí, por supuesto puede volver vuelve Pérez también Pérez Leandro Somoza Somoza que es lo mismo que nada prácticamente para mí ahora es prácticamente lo mismo cualquiera de los dos que juegue Somoza o de Sábato lo mismo que nada veremos cuál va a ser el planteo de Bacedas también me me llama la atención y estoy alerta a la reacción de la gente de las tribunas ante el primer mal pase ante el murmullo porque vamos a querer ganar el partido del minuto uno y si no llega el gol va a empezar los nervios yo estoy bastante molesto con la gente de Vélez no, no a mí no, pero ahí a ver yo no generalizo yo sé que no son todos pero hay cosas que a mí la verdad no las termino de entender no viene de ahora esto obviamente este, no lo del final no, no sí, pero hay muchas no, pero hay muchas cosas que no entiendo yo recuerdo que antes no hace mucho tiempo parece que hace siglos ¿no? pero hace dos años y medio más o menos por cosas insignificantes bramaba el Amalfitana no, no remontémonos al año 2004 cuando perdemos un campeonato en la última fecha no, no, bueno sí, está bien pero yo no me quiero ir tan atrás aún donde Vélez conseguía regularmente algunos campeonatos a veces había algún rendimiento que no era bueno puede pasar obviamente y yo escuchaba murmullos y la gente que se enojaba y la gente que pataleaba sin violencia sin violencia no, no no estoy hablando de violencia hablo de a ver de exigirle al equipo medianamente lo mínimo aun cuando Vélez le devolvió un montón porque ese equipo los equipos de Vareca peleaban campeonatos ganaban torneos bueno, ayer hubo siluidos hubo siluidos pero hubo algunos aplausos pero hubo muchos aplausos cuando saludo bueno, hubo y yo noto una una apatía por parte del hincha de Vélez es una indiferencia sobre la situación que no viene de ahora a mi me sorprendió mucho el torneo pasado la naturalidad con que el hincha de Vélez tomó que Vélez haya terminado en el 27º puesto de 30 equipos sigo sin digerir y que haya hecho la peor campaña de su historia sigo sin digerir no termino de entenderlo porque uno uno exige a ver uno tiene los pies sobre la tierra vos sabés que este equipo no da para mucho más pero yo noto como que como que esto va pasando y como que la gente mira para otro lado o no todos obviamente pero como que recién ahora después de 11 fechas van cayendo en la cuenta de que Vélez arranca en una situación precaria en el en el torneo que viene porque les comento a mucha gente que quizás no lo sabe no miren la tabla de este año es la del año que viene la que hay que mirar y también sé que algún algún ex dirigente de Vélez se dio cuenta ayer que Vélez arrancaba en el puesto 23 entonces de hecho ayer el plantel hizo acuse ya con lo que dijo Nasuti pero obvio pero yo no quiero vos pensás que vos hablás de un ex dirigente que ahora es un hincha más como nosotros vos pensás que dentro del plantel estos se hablaron la verdad los jugadores saben Daniel indudablemente que sí ayer Nasuti lo dijo bien claro somos conscientes de la necesidad de puntos que tiene Vélez es una cuestión matemática nunca la habían dicho es una palabra que no la quiere decir nadie pero hay que decirla pero no hay que decirla porque nosotros somos el demonio que queremos perjudicar el futuro de Vélez hay que decirla porque nosotros más allá de que somos hinchas y que queremos lo mejor nosotros somos comunicadores y el comunicador no puede engañar a la gente no lo puede engañar en política no la puede engañar a nivel deportivo no la puede engañar porque el trabajo nuestro para lo que nosotros estudiamos es contarle la verdad a la gente aparte sería horrible que en esta situación precaria que puede ser acuciante si seguimos jugando así después también quedas pegado si le metes a la gente pero es que no es un invento no es que yo estoy diciendo algo que la gente no puede acceder y mirarlo entren y mírenlo o sea no es algo que tenemos nosotros nada más te entiendo para clarificarlo esto no es opinión que uno tiene una opinión sobre determinado tema esto es una realidad una realidad matemática matemática pura que está ahí y el que no lo quiere ver lo tiene que ver toma dos no es cinco en el promedio acá es la suma de los torneos dividido la cantidad de partidos no es ningún invento no estamos inventando nada no estamos fomentando nada es simplemente que a Vélez se le va a ir una campaña de 60 y pico de puntos largos y le va a quedar el torneo pasado y le va a quedar lo que es una hora igual te estás perdiendo un detalle Vélez tenía un objetivo de 25 puntos este año como para salir de esa situación precaria que igual iba a ser comprometida pero no tanto ya no llegás casi quedan 15 en juego quedan 15 prácticamente no llegás es preocupante a mí sinceramente me molesta esa apatía de mucha gente yo obviamente cada uno lo expresa como quiere cada uno va porque ahora está perdón que te corte está de moda el tema del aplauso no aplauso yo medio que lo arranqué aquel partido con Godoy Cruz que en mi editorial medio que me calenté y ayer lo volví a anotar en menor medida pero ya como que me torció en el brazo querés aplaudir aplaudir querés silvá silvá el libre albedrío la gente puede hacer lo que quiera yo no me voy a meter en lo que la gente puede hacer porque eso provoca y lo vi yo con mis propios ojos en conos y peleas entre la misma gente y si yo quiero aplaudir yo quiero silvá y por ahí llega un estado que si quieren pelear nosotros hemos visto por mucho menos irse a veces silvado equipos equipos ganadores equipos que peleaban campeonatos el hincha de Vélez pareciera que no es hincha de Vélez muchachos ese es el problema vos me decís que hagan lo que quieran no 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 es que hagan lo que quieran hermano somos Vélez somos uno de los clubes grandes del fútbol argentino o sea basta con esta tibieza se los pido por favor cuando hablamos de basta de esta tibieza hay que aclarar no estamos ni ni violencia ni nada es expresarse absolutamente no hay que entender a quien aplaude o decirle tranquilo querido mío que es lo que estás aplaudiendo hay que alentar alentar alentamos todo alentamos hace 40 años pero decime que es lo que estás no te vas triste no te vas amargado y que no se se vayan a comer una pizza como si hubieses ido al cine no andate triste andate puteando andate a dormir sin comer y cagate la semana porque estamos tristes entonces eso es la mentalidad que hay que cambiar porque después va a explotar todo de la noche a la mañana cuando empieza el campeonato que viene y empecemos cuando ya en el diario vos veas la tabla de posiciones y la tabla de los promedios de ese campeonato y ya les va a agarrar la locura a todos y la desesperación a todo el mundo y hay tiempo hay tiempo estamos a tiempo hay que laburar hay que mejorar hay que sumar pero no hay que improvisar vos si improvisas terminas mal es que podes hay que ocuparse es como cualquier trabajo vos en un laburo no podes improvisar vos tenes que ser profesional en un trabajo porque a vos a vos Pato a vos Dani a Nico y a mi me exigen en el laburo me exigen rendir al 100% y yo tengo que rendir al 100% porque si no me echan del trabajo entonces si te pueden aceptar un día que rindas al 80% pero por supuesto porque no sos un robot tampoco pero la gente debe exigir exigir sin violencia pero si exigir que el equipo le devuelva algo que si el equipo está en un momento difícil pensando en el futuro que puede ser más difícil todavía bueno hay que hacer hay que elevar el grito hay que que los jugadores se den cuenta que el cuerpo técnico y que los dirigentes se den cuenta que la gente le va a exigir que el equipo sume sume para mantener la categoría para no tener problemas hay muchos partidos por jugar porque el campeonato que viene son casi 50 partidos muchachos que hay que jugar es ir y vuelta un torneo largo de 30 son un montón de partidos o sea hay tiempo para sumar un montón de puntos y estar tranquilos pero así así como estamos yo no veo una mejoría al corto y largo plazo yo digo que el viernes yo no tolero ni un empate el viernes hay que ganar como sea por el rival por la situación y porque esto no da para más porque no te puede sacar puntos argentino juniors entonces yo no voy a tolerar y quiero una reacción si no se consigue los tres puntos es así de conciso y así de clarito pero el viernes tiene que conseguir los tres puntos como sea es insostenible un no triunfo vas a estar de acuerdo con vos a ver acentuemos esto si vos empatás con argentinos estás empatando con un rival directo que te saca un punto en tu cancha con el peor equipo del campeonato más de como viene Vélez diezmado con dos expulsiones Vélez tiene que ganar si no gana que se vayan todos a la casa esa es la actitud que se vayan todos a la casa es un partido que por el rival por como llega porque es el más flojo puede significar un clic en la gente va a haber un clima especial yo creo que hay mucha gente que se fue golpeada que se fue abatida también me imagino que habrá ocurrido con Quilmes y con Godoy Cruz pero me parece que lo que transmitió o lo que no transmitió el equipo le pegó más caló más hondo en mucha gente más allá de que algunos aplaudieron otros silbaron y me parece que mucha gente empezó a darse cuenta de que a ver lo de Rosar es más grave es más grave de lo que parece y que lo de Rosario fue un espejismo pero es que fue un espejismo fue algo una epopeya la epopeya de Zavala y lo festejamos y lo festejamos por supuesto pero eso no quita lo otro no es que uno es un panqueque que se da vuelta lunes a lunes no pero el tema es que si perdés con Independiente Local tirás a la basura lo que hiciste en Rosario no podés ni siquiera sumar un punto como para decir bueno hagamos medianamente una media inglesa vaya el juego de palabras sumas un punto emparejas un poquito más la cosa no te digo que vas a subir mucho en la tabla pero en definitiva al menos sumas y eso te va a permitir trabajar inclusive un poco más más tranquilo y sumar un poco más de confianza realmente lo de ayer tiró a la basura por completo lo que hizo el equipo el fin de semana es verdad lo que dice Daniel también metiéndome un poco de cara a lo del viernes yo no voy a estar ni con Argentinos ni con River lo seguiré desde donde pueda la verdad que uno quiere tomarse vacaciones y relajarse pero en esta situación es imposible uno la verdad está amargado de verdad es verdad que el hincha también en parte ha tomado conciencia yo hace mucho no iba a la sur generalmente estaba yendo a prensa me fui con mi abono me senté como cualquier cristiano y escuchaba los comentarios de la gente escuchaba comentarios duros muy evidente duros sobre la situación del promedio de Vélez que eso nunca lo había escuchado duros con algunos jugadores incluso con referentes históricos duros con Yamir Azad duros con los arqueros porque la gente se está dando cuenta de lo que está pasando pero hubo que esperar ese fecho para darse cuenta por lo pronto el viernes muchachos y a toda la gente que nos está escuchando y que comparte esta calentura y esta catarsis esto de llamarlo como el psicólogo los lunes el viernes firme en nuestra casa ayer iluminada por fuera no iluminada dentro de la cancha firme nuestro estadio José Amalfitani siempre con las ganas de alentar de dejar la garganta en la tribuna de tener el sentido de pertenencia de exigir de irse triste si va mal de estar contento y festejar si va bien pero siempre exigirle que dejen todo en la cancha y que no haya indolencia ni apatía porque el momento es muy delicado el horno no está para bollos y Vélez tiene que ser otra cosa le quiero mandar un saludo en el final a un gran amigo una gloria de Vélez que es el Pulga Ríos que nos está escuchando una gloria campeón del 68 un amigo personal también que me ha cobijado en su casa de allá de su Paraná natal y está escuchando y es un gran hincha de Vélez a los 70 y pico de Pirulo una gloria del 68 que nos está escuchando le mandamos un abrazo al Pulga y a su familia muchachos gracias por estar como siempre como cada lunes Pato buenas vacaciones gracias chicos nos vamos a la vuelta Flavio como siempre muy claro los conceptos bien ahí y a todos ustedes gracias por estar del otro lado por hacernos el aguante y por compartir con nosotros este ratito esta hora de cada lunes la verdad que entre todos escucharnos y hacer expresar nuestras sensaciones nuestros sentires nos hace muy bien y nos desahoga un poquito el alma gracias por este Dale Fortin Radio número 80 esto fue Dale Fortin precisamente de Liniers al mundo